¡Opale! Escuché al otro día que te quiere separar Que es porque no tiene nombre lo que ha hecho este hombre Y que ya no aguantas más ¡Ay, María, María! Oye, María, estás a tiempo todavía para recapacitar Se te dicen que va y viene y con otras se pretiene Es pa' hacerte sentir más No debes tú dejarnos jamás 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 Como amigo que soy, un consejo te doy No dejes nunca jugar Por eso que aquí estoy contigo el día de hoy Te vengo a aconsejar Y porque subo del sillo Sobre el record primor Y que suene bonito, Víctor Moreno ¡Allá va! ¡Allá! 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 ¡Allá va! Suavecito, suavecito Para que lo lleve tan tíaíto no más compita Oye, María, tú que andaba desconcierto Porque andaba tú buscando saber si te engañarán Lo que dicen es mentira No permite que consigan Vete como ya se está La que busca, encuentra Tóndate buscando Si el a ti no te quisiera A tu lado no estuviera Si hubiera ido ya La que busca, encuentra Un grande buscando Tú defiendes con orgullo El honor de el día tuyo Sea mentira, sea verdad Malón, 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 guá Pero peor sin guá Malón, malón, guá Pero peor sin guá Y las palmas arriba que suene, que suene, que suene ¡Eh, eh, 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 eh! Y porque somos Jaime, Eric, Gerardo, Cristian, Alex De quien les habla Diego Padre ¡Zúmbale Víctor Moreno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias por ver el video.